De acuerdo con Mosía capítulo 16, versículo 1, Abinadí extendió la mano cuando empezó a profetizar. Este pequeño detalle de que Abinadí extendió la mano al profetizar puede parecer no tener importancia. Pero si entendemos el propósito detrás de las señas que los profetas del Libro de Mormón hacen con las manos, eso nos ayudará a visualizar el impacto del mensaje. En la antigüedad, cuando un profeta levantaba las manos al profetizar, era para dar énfasis en el mensaje. Al extender la mano, Abinadí le estaba dando fuerza, drama, urgencia y atractivo emocional a sus palabras que dirigía al rey Noé y sus sacerdotes. Lo que Abinadí hizo con su mano, como cuando Moisés levantó su mano sobre el Mar Rojo, habría señalado a la corte de Noé una advertencia divina. Tal como el profeta había extendido su mano a los sacerdotes obstinados, sus palabras poderosas se siguen extendiendo a los lectores. Y ahora ya sabes por qué.